¡Suscríbete al canal! 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 Hasta los recipientes Ay, ¿o no? Ay, la verdad están las cosas que dejaron Ay, cocote Así es como quedó la sala Y los que estoy aquí como localizando Que fue lo que limpió y que no Les estoy mostrando hasta el antes y el después Está listo Lo limpio Darte ordenadito Por acá igual que todo está ordenado Es como se ve Todo por acá ¿Se acuerdan de esta parte como estaba? Que no se podía ver Bueno, era un comedor Un comedor súper limpio Lo que le puso, yo quiero saber que le puso Para que quede así de brillosita Para esas señoras Van a ver como limpiar Pero no, solo les estoy mostrando Baby, la no Súper bien Pero aquí la cosa La de verdad Súper limpita Y vea, ¿se acuerdan del desastre que había? ¿Cuál es el desastre? Ah, qué licorio La limpieza que yo pedí es una limpieza básica Donde no tienes que limpiar Como la propiedad, como cajones y eso Súper un par de cosas Y la chica me hizo Y pues ya se le pagó por eso Lo que sí me queda como lección Es que siempre tienes que llegar a un acuerdo A los hijos Sí, la comentan que le ron Y les digo Esa que les digo Fue la primera vez Yo no sabía realmente Cómo eran estas cosas Así que la persona Solo puede limpiar en mi casa Y luego al final me dijo La cantidad Que les digo que eran 300 Y la calavera Casi 400 dólares Y ella estaba en todo su derecho De poner el precio Que ella quería Y de sus preguntas La casa estaría tan burosa Estaba exactamente Como está ahora Casi mente Y casi que se hizo El mismo trabajo Que se está haciendo ahora Pero te digo La verdad Tú eres libre De poner el precio Que quieras El problema fue No haber acordado antes Un pago O convenientes Para ambas partes En esta ocasión Sí le pedí a la chica Que le quise antes Para que viera Y así me pudiera Dar bien Y así Y así El otro año Y así Acabo de ir Me bañé Me bañé Me da aquí Todo esto ¿Eh? Yo no es así La notas Ya estás en efecto La no me está Lo siento Perfecto La notas Si te gusta, ¿cómo murieron que aquí no? Imagínense lo que hagan con el celular, pues ya les ordené a todos las mujeres que se cargan. Díganme una idea bonita para poder organizar esto y que no estén en las casas feas. Por lo tanto, ahí se van a quedar. Hay unas ganas de no volver a dejar entrar a mí, a mí. Él dice que tiene una buena suerte. Y a mí también, y me parece a mí. Y la única manera de tener una buena suerte. ¡Gracias!